Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un bebé de mi juega! Mamá, mamá, que ya tengo sueño ¿Ve, le es un cuento como todas las noches? Sí, claro que sí, bebé Claro que sí, venga, vamos a la camita, ven Sí, mamá, cuéntame un cuento ¿Qué cuento me vas a contar? Pues te voy a contar el de los tres cerditos Y el del lobo feroz, sí A ver, que te voy a tapar Vale, mami, qué bien Me gusta que me cuentes cuentos para ir a dormir Claro que sí, pues te voy a contar uno Que se llama, se titula el de los tres cerditos Mira, había una vez tres cerditos Mira, oh, qué bonitos Eran hermanos Y entonces cada uno se construye una casa Yo me voy a construir una casa de paja Y así la haré muy rápido Y podré ponerme luego a tocar la flauta Yo me ladré de madera Me costará un poquito más de tiempo Pero la haré también bastante rápido Y luego me pondré a tocar el violín Pues yo que soy muy trabajador Me llevará mucho más tiempo Pero me la haré de ladrillos Porque yo creo que es más segura Y así los tres cerditos, cada uno Se hizo su casita El flautista se la hizo de paja Pero un día Pero un día, ¿sabes lo que pasó? Que apareció ¡El lobo feroz! ¡Soy el lobo feroz! Y me voy a comer a los tres cerditos Con esta lengua y estos dientes Cerdito Voy a comerte No, 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 no Estoy dentro de mi casita No me vas a poder comer ¿Cómo que no? Soplaré y soplaré Y tu casa derribaré Y el lobo empezó a soplar Y de un soplido Derribó la casita de paja Del cerdito ¡Ah! ¡Se ha derrumbado mi casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy corriendo! ¡Ven para acá! ¡No te escapes! ¡No, no, no, no! ¡Ven para acá! ¡Que te voy a comer! ¡No, no, no, no! Y el cerdito Se fue corriendo A casa de su otro hermanito Que había construido Una casa Con ramas de los árboles De madera ¡Ay, qué te pasa hermanito! Que ha venido el lobo feroz Y quería comerme ¡Ay, pues vámonos aquí! Vende, corre Métete dentro de la casa Que aquí No nos podrá coger el lobo ¡Ay, mami! ¡Qué miedo! No, no pasa nada Ya verás Espérate A que acabe la historia Ya verás Ya sé dónde están Los dos cerditos Los hermanos cerditos Están en aquella casa de allí Y me los voy a comer A los dos No uno, no Los dos Pom, pom, pom No te vamos a abrir Eres el lobo feroz ¿Cómo que no me vais a abrir? Pues soplaré y soplaré Y la casa derribaré Y el lobo De un soplido No pudo derribar la casa Pero lo intentó más veces Y al final La derribó ¡Ay, que ha derribado la casa! ¡Corre! ¡Vámonos a casa del otro hermano! ¡No os capéis! ¡No os capéis! ¡Que os voy a comer! ¡No, no, no! ¡Corre hermanito! ¡Corre! ¡Me cachis! ¿Cómo corren estos cerditos? ¿Cómo corren? Voy a ir hacia aquella casa de ladrillo Que ya he visto que está el otro hermano Están los tres cerditos Así que me los voy a comer A todos los tres Esta vez no se escaparán ¡Oh! Y aquí estaba La casita Que había construido El cerdito más trabajador La había construido de ladrillos Había tardado bastante Pero era mucho más segura Y estaba aquí Tan tranquilamente en su casa Que ya la había acabado De construir Y en eso que escuchó Que sus hermanos Los otros cerditos gritaban ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¡El lobo, el lobo! ¡Hermanito! ¡Déjanos entrar! ¡Claro, claro! ¡Entrar! Que nos ha derribado nuestra casa La de paja y la de madera Y nos quiere comer ¡No os preocupéis, hermanitos! Que aquí no la podrá derribar ¡Ay, madre! ¡Qué miedo hemos pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy aquí otra vez! ¡Uy, mamá! ¿Y ahora qué pasará? Nada, nada Tú escucha, escucha ¡Abridme la puerta! ¡Abridme! ¡Soy el lobo feroz! De eso nada Tenemos la puerta bien cerrada Y la ventana también Pues voy a soplar Y derribaré la casa Soplaré y soplaré Y la casa derribaré ¡Vaya! No se ha derribado Pero voy a volverlo a intentar ¡Vaya! Esta casa no se puede derribar Está hecha de ladrillos Es muy difícil Con un soplido no voy a poder Pero se me acaba de ocurrir Una idea Voy a ir Por la chimenea Por aquí arriba Lo que no sabe el lobo Es que tengo un caldero Lleno de agua Hirviendo Así que como entre por la chimenea ¡Se va a quemar! ¡Ja, ja, ja! Voy a ir Por la chimenea Me voy a tirar Aquí por la chimenea ¡Aaah! ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¡Me estoy quemando! ¡Aaah! Si es un caldero Lleno de agua hirviendo ¡Me voy corriendo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo tiene bien merecido! ¡Se ha quemado todo el culito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por ser malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nuestra casa no ha podido derribar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Uy! Si parece que se está durmiendo el bebé ¡Shh! Buenas noches A dormir Bueno, amiguitos ¿Os ha gustado Este cuento? De los tres cerditos Y el lobo feroz ¡Oh! ¿Sí? Pues si os ha gustado Recordad darle al me gusta Y podéis suscribiros a nuestro canal Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos ¡Un millón de besitos! ¡Chau! 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 ¡Chau!